Hola, ¿cómo estáis? Mi nombre es Ana Pazzo y hoy traigo un nuevo vídeo sobre mamá narcisista, sobre cómo nos mata la alegría, para que entendáis por qué estáis donde estáis ahora y sobre todo entendáis cómo empezar a reentrenaros en la conexión con la alegría y con la vida. O sea, no es poco, que no es poco, es lo que yo digo, dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Para los que aún no me conozcáis, mi nombre es Ana Pazzo, soy coach profesional experta en abuso narcisista y acompaño a personas en su proceso de recuperación tras este tipo de abuso. Creo que es uno de los más dañinos, son de los procesos más difíciles que hay en la vida, pero que merece la pena porque después, al otro lado, estás tú y está tu vida. Así que vamos con el temazo de hoy. Entonces, primero os voy a contar por qué mamá narcisista quiere matarte la alegría, necesita matarte la alegría. Después os voy a contar cómo lo hace, con los ejemplos, para que vayáis identificando. Es decir, ah, mira, porque es como, son pequeñitas cosas, el gota a gota, que cuando os dais cuenta ya no hay macha atrás, ¿vale? Y luego por último os contaré qué puedes hacer para empezar a reentrenar tu alegría. ¿Os parece interesante? Pues vamos por el tema. Entonces, ¿por qué mi madre me quiere matar la alegría? Porque evidentemente esto es antinatural. Entonces, el gran poder de las madres narcisistas es que están en un entorno de intimidad donde tú no estás alerta y sobre todo tú no esperas un ataque o un daño. Entonces, estás completamente abierta a lo que mamá te quiera hacer o dejar de hacer, decir o dejar de decir, ¿sí? Entonces, mamá narcisista, la idea narcisista famosa, que no sé si lo habéis oído por ahí, la idea narcisista famosa es, yo me pongo una máscara de soy perfecta, la madre perfecta, la mujer perfecta, la hija perfecta, la toda perfecta, la profesional perfecta. O la víctima, ¿no? La mártir, lo que ha sufrido ella para sacar a sus filliños y estas cosas, ¿no? Y entonces, cuando alguien tiene algo que ella no tiene, lo que le estás dando es en esa mentira que ella se cree de que es perfecta. ¿Y qué necesita hacer? Matar eso. Entonces, mamá narcisista, por esta estructura mental que tiene, esa estructura de su psique donde ella es perfecta y los demás sois los que hacéis daño y los demás tienen que estar a su servicio por esa superioridad que en el fondo cree, ¿no? Por el hecho de ser perfecta, no profundiza ni en sus relaciones, ni en sus sentimientos, no tiene esa profundidad que debería tener el ser humano para poder crecer y evolucionar, ¿no? Entonces, puede tener como chispitas de alegría, chispitas, pero nunca las siente profundamente, ¿no? Entonces, cuando ella ve, pues, en una hija o en un hijo, pues, que disfruta, que es un ser que por naturaleza es bondadoso, que es empático y ella carece de eso, ¿qué hace la envidia insana? La envidia de la inconsciencia. Pues, si tú tienes algo que yo no tengo, te lo quiero matar. ¿Y qué es la envidia sana? Pues, si tú tienes algo que yo no tengo, te pregunto, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Vale? Entonces, ¿por qué mamá me mata la alegría? Porque le doy en su herida narcisista, y le hago ver que ella no tiene algo que los seres humanos, con todas nuestras capacidades, sí tenemos, que es la alegría de vivir y la conexión con la vida. ¿Vale? Aunque no os lo creáis, mamá narcisista vive toda su vida en modo supervivencia. Por eso siempre están en el estrés, en la agonía, en el enfado, en la acción-reacción, acción-reacción, acción-reacción. ¿Vale? Entonces, ¿cómo...? Punto número dos. ¿Cómo mamá narcisista mata mi alegría? Y este es como el kit de la cuestión, ¿no? Este es como la chicha, ¿no? Y ahora os voy a contar una serie de comportamientos que, aislados, de nuevo, una cosa es un patrón y otra cosa es un error humano de un día, ¿no? Cuando hay... cuando estos comportamientos son constantes y pim-pam, 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 aunque aislados son poca cosa, cuando tú vas gota-gota, 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 acabas agotando a la persona. Este es el entrenamiento negativo, este es el entrenamiento destructivo que mamá narcisista hace con ese gota-gota. Sí, entonces vamos a ver las gotas, las perlas que tú tienes preparadas. ¡Hala! Prepárense. Primero, destruye tus ilusiones. Esto desde niña, desde niño. Entonces, ¿qué te hace ilusión y en la exclusión de fin de curso? Pues no se puede. Y además te lo pinta como con culpabilidad, por ejemplo, ¿no? Y esa hija, es que claro, no, no puedes... No, si eres el chivo, te dirá, no hija, claro, tú no puedes ir a la exclusión porque estamos apetados de dinero y claro, entonces no, no puedes ir a la exclusión. Y tú dices tú, bueno, pues ya no insisto porque si no soy mala hija y soy una mala persona que no le importa la economía familiar para irse de excursión. Y luego ves como al niño de oro o a la niña de oro le dice, ah, hija, tú tienes que ir a la excursión, incluso si tu hermana no quiere o tu hermana no quiere. Porque claro, es bueno para ti que vayas con otros niños y otras niñas de tu edad. Entonces ahí empieza ya la... Pero bueno, esto para que vayamos viendo, ¿no? Entonces era mentira, no es que realmente no hubiera dinero para tu excursión, sino que a ti te quiere matar la alegría. ¿Vale? ¿Qué otras cosas hace? Destruye lo que te gusta, ¿no? ¿Te gusta un vestido verde? Pues te voy a comprar un azul. Y si además se te ocurre decir, oye, dame el ticket que lo cambio o lo podemos cambiar, pues es un montón drama de, ay, es que contigo nunca acierto en lo que te regalo, es que nada te llena de lo que yo te compro. O sea, como haciéndote sentir culpable por simplemente tener un gusto diferente. Cuando en primera instancia tú ya le has dicho, quiero el vestido verde. Y ya te trae el azul con toda la intención de, me pides una cosa, te hago otra. No vayas a que lo disfrutes. Y esta es la maldad. ¿No? Porque esa intencionalidad negativa es lo que destruye a sus hijos y a sus hijas. ¿Vale? ¿Qué otras cosas, de qué otras formas te destruye la alegría? Estropea tus fiestas y celebraciones. Esto ya tengo un vídeo específico, ¿no? De las fiestas, pero, bueno, pues esto aquí lo ha incido, ¿no? Eres niño o niña. Te hace ilusión celebrar tu cumpleaños con tus amiguitos. Y dices, oye, mamá, ¿podemos hacer una fiesta con mis amiguitos por mi cumpleaños? Y dices, ay, no, hija. No, otra vez, ¿no? No tenemos dinero o no se puede porque si no, bueno, te cuenta cualquier historia, ¿no? Y aquí luego cuando creces te das cuenta, ¿no? En mi época que los cumpleaños eran unas coca-colas y unos bocadillos, de verdad. No hay dinero para unas coca-colas y unos bocadillos. Bueno, aquí haciendo propaganda coca-cola. Pero bueno, no me pagan nada, ¿no? A lo que voy es que son muy miserables, ¿no? Y le quitan la ilusión al niño o a esa niña de celebrar. Y esto, claro, tiene muchos significados, ¿no? Porque celebrar tu cumpleaños es también como amor propio, ¿no? El que tú hayas nacido, el que tú hayas venido a la vida, es algo que es importante que celebres, que aprendas a celebrarte. Y aquí mamá ya te empieza a dar el mensaje de tu vida no es importante, ¿no? Y esto debería, ay, Ana, qué exagerada eres. No, o sea, lo malo de estas madres es esa intencionalidad negativa y destructiva, ¿vale? Entonces, ya de adulto, pues te puedes tropear el día de Navidad con tu suegra y te monta un pollo o no le habla a tu suegra y de repente empieza a decir que tu suegra es mala o tu suegro es malo y se le mete en la cabeza y entonces te hace unos desplantes que te genera una tensión en la cena de Navidad que es insoportable. Y creo que los que han vivido esto saben bien de lo que hablo, ¿no? O el día de tu boda, ¿no? Esto creo que ya también lo he comentado varias veces. O, por ejemplo, te arreglas para ir de fiesta. Te pones toda mona, todo mono, y tu madre te dice tienes que adelgazar, hija, que es que el vestido es bonito pero te aprieta mucho. O, hijo, ¿cómo has engordado? ¿Qué pena? ¿Cómo te pareces a tu abuelo o a tu abuela? What? No, siempre ese ojo crítico, ese ojo que agranda los defectos y muchas veces se exagera. Muchas veces ni siquiera el hijo o la hija están tan gordos ni es algo que sea de subrayar, pero ella de repente ve defectos donde no los hay. O agranda defectos o se los inventa, ¿vale? ¿De qué otra forma nos matan la alegría? Ya estamos medio muestros de alegría, ¿no? Con lo que llevo por ahora. Pues, venga, chapa y pintura, un poquito más. O sea, ¿cómo vamos a ser felices? Al marecántaro con este martillo pilón. Ay, Dios mío, me río por no llorar. Minimiza y menosprecia tus logros, capacidades o los cubre de culpabilidad. Entonces, cuando eras niña, mami, tengo todos dieces. Y te dice tu madre, ay, hija, yo no me puedo alagrar. Es que me acuerdo de cuando se... Hoy me acuerdo de cuando se murió tu abuelo y estoy triste y entonces no puedo alagrar por ti. Tócate el pipi. Y entonces, de repente, tú te sientes culpable por haberle dado una buena noticia y tú ser feliz cuando mamá está triste. Zasca en toda la cara. Vais viendo, ¿no? Algo bueno lo voy asociando con algo malo. Algo bueno mi madre me va ayudando a asociarlo con algo malo. Este es el entrenamiento. Lo vais pillando, ¿no? Otra perla. Te compras un piso. Estás toda ilusionada o ilusionado con tu piso. Viene mamá a verlo. ¿Y qué empieza a ver? A ver. Algunos avantajados. Defectos. Efectivigóndez. Ay, pues qué pequeño es. Uy, pero este barrio es muy sucio. Uy, pero este barrio no es bueno. ¿No? Siempre empieza a ver lo que no está bien. ¿Qué otra cosa? Pues imagínate que vives con ella y dices, ay, venga, hoy le voy a preparar a mi madre una cena así chula, pues viste una receta, una revista o cualquier esto y dices, va, pues venga, voy a ponerme de cocinillas, ¿no? Y le haces la cena, le pones un mantel y tal y tal. Y entonces empieza. Ay, es que este mantel, este mantel no me gusta nada, ¿eh? A mí me gusta más este otro. Primer punto. Ya, cuando le sirves la comida, ay, hija, ya sé que lo has hecho con todo tu amor, pero no cocinas bien, ¿eh? Es que no cocinas bien. Así. Así. Así estamos. Aquí me falta sal. Aquí me falta aceite. A esto yo le haría un sofrito de no sé qué. Venga, ya, otra vez. Mis capacidades son menospreciadas y despreciadas. Y con un halo de, pues tú bien. No, claro, deberías hacer esto, esto, otro. ¿Cómo vendiéndotelo que lo hacen para que aprendas? Para que mejores. No, señora. Esto se llama abuso y maltrato. ¿Vale? ¿Qué más? Pues imagínate un día que se te ocurre, dices tú, venga, tu madre dice, ay, es que yo ya no puedo limpiar. Estoy agotada. Dices tú, va, pues venga, voy a limpiar yo el baño y tal y cual. Y nada, limpias el baño, limpias los espejos, pues todo lo que viene siendo limpio de un baño. ¿Y qué dice ella? Es que este baño está sucio. No, no lo has limpiado bien, cómo no. Y es que todo lo tengo que hacer yo, para que quede bien hecho. ¡Hala! ¡Zasca! En toda la cara. Ahí. Ya, creo que ya estamos por el subsuelo, ¿no? De ganas de compartir nada bueno, ¿no? Que esto, lo bueno que tiene es que esto siempre, seas consciente o no del abuso. Muchas personas se dan cuenta de que hay cosas que ya no tienen que contarle a mamá, narcisista, porque saben, bueno, a mamá, porque no saben todavía que su madre es narcisista o tóxica. Entonces dejan ya de contarle cositas porque ya se dan cuenta de que todo lo que digan va a ser usado en su contra, ¿no? Esa es la buena noticia, que tenemos una intuición grande para protegernos. ¿Qué más cosas? Cuestiona tus gustos constantemente, pero luego te los copia, ¿no? Entonces tú dices, ay, pues mira, he leído que las semillas de chía que son muy buenas y tal y tal. Y entonces tú te haces ahí, pues esa, pones las semillas en agua o en leche y le echas frutitas y te haces así unos de esos y unos de estos que se llevan ahora, ¿no? Porque al final esto de la comida mucho son modas. Y entonces ya te dice, ay, pues vaya mierda, pues eso no sé qué. Y tú dices, ah, pues yo leí en una revista que tienen no sé cuántas vitaminas, bueno, me lo invento, ¿no? Y ella a ti te lo pone a caldo y luego la pillas por el teléfono con las amigas, ay, pues yo ya he desayunado chía porque es muy buena para este palo, y dices tú, o sea, a ti te lo desprecia y luego presume de ello, ¿no? O sea, esto para que veas cómo su intención es minimizarte tus descubrimientos, tus logros, tus capacidades, tus aprendizajes, ¿vale? Y que acabes asociando que todo lo tuyo es una basudilla. ¿Cómo vamos a ser felices con este troll? Ay, no se habla de los troles en las redes sociales y tener una madre troll, una madre killer, no, la happy killer, le voy a llamar, pues es súper destructivo porque es un día y otro y otro y otro y te pasas toda la infancia y toda la adolescencia normalmente viviendo con una persona que te acaba haciendo asociar todo lo bueno que tú tienes y todo lo que te hace ilusión a problema, ¿vale? Esto en nuestra cabeza muchas veces cuando luego te pasa algo bueno ya temes lo malo que va a venir. Vale, esto para que os vayáis entendiendo estos mecanismos que tenemos. ¿Por dónde iba? Cuestiona desde decisiones sin importancia hasta tus decisiones de vida, ¿vale? Cuestiona te las machaca por supuesto te dice todo lo contrario e intenta que hay cambios de opinión. Su objetivo es que cambios de opinión y sobre todo que hagas lo que a ella se le ocurra por la cabeza no porque esté más documentada no, es simplemente el hecho de ganar lo que tiene mamá es yo tengo que ganarle a esta que es quien se cree ella que es para tener ilusiones y ser feliz gentuza de los demás esto es el show la parte show que os monto aquí entonces compras una planta te vas a una tienda a comprar plantas compras una planta vas con ella y ¿qué te dice ella? Vas a comprar la planta más fea de la tienda de verdad no, a veces esto a mí me pasó ¿no? y miras a la de la tienda y la de la tienda flipando diciendo hello ¿qué es esto? no, son esto son como decisiones nimias ¿no? o dices ah pues mira me voy a ir a Londres a aprender inglés 15 días ¿no? y entonces ya que te dice ¿qué se te ha dado a ti en Londres? ¿qué ganas de ir a Londres a gastar dinero cuando tú puedes apuntarte aquí en una academia o hacer un curso online y no sé qué y Londres lo peligroso que es y lo caro que es y tututú y tututú y tututú para que o bien lo dejes o si vas luego ya vayas con la nube negra de madre mía ¿dónde me voy? ¿no? o por ejemplo imagínate que acabas la carrera y consigues un trabajo en el extranjero ¿no? y estás toda ilusionada ¿no? cuando somos más jóvenes bueno cuando eres mayor también te puedes ilusionar ¿eh? ¿no? pues imagínate consigues un trabajo en el extranjero dices tú pues qué guay pues voy a ir a este país y voy a conocer la cultura y voy a vivir allí y a ver qué pasa y tal y cual y me pagan muy bien ¿no? entonces tú le cuentas la noticia con toda tu alegría toda tu alegría y entonces tu madre empieza uy no ese país es muy peligroso ¿eh? ahí no hay guerras ahí no se están matando no uy no no ahí hay roba mucho ¿eh? eso es muy peligroso ¿no? te empieza a meter miedos o o ay te vas tan lejos y si yo estoy enferma ¿qué quién me va a cuidar? pues o culpa ¿no? te empieza a generar algún algo negativo para que tú te vayas o no te vayas ya te pone mal ¿no? ya te hace ver que hay un problema en algo que te hacía ilusión de nuevo asociamos alegría e ilusión con caca de la vaca ¿no? vale o por ejemplo quiero estudiar medicina ¿no? entonces pues que dices ah pues sí quiero estudiar medicina porque pues me gusta y me gustaría poder ayudar a la gente incluso irme luego cuando acabe a una ONG y ayudar gente en sitios que que no tienen tantos medios bla 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 y tu madre ah no 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 tienes que estudiar ingeniería porque es lo que da dinero y si no los médicos hay mucho paro y vas a acabar debajo del puente y la 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 entonces o tienes mucha firmeza ¿no? y y sabes muy bien lo que quieres no te dejas manipular o acabarás haciendo ingeniería en vez de estudiar medicina porque tu madre te insiste te insiste te insiste incluso te trae gente a casa para que te convenzan de lo contrario lo que tú quieres y esto no solo te mata la alegría sino que te mata la autoestima te mata el creer en ti te mata el tener criterio propio por eso te quiebra la vida te quiebra las ganas de vivir porque te hace creer que todo lo que tú piensas sientes lo que te gusta todo es malo me caches en la bar es como Dios es que no se puede vivir así no se puede vivir así porque este tormento es lo que mamá narcisista tiene en la cabeza y lo que hace es proyectarlo en toda la gente de su alrededor para que vivan su realidad pero no tenemos que comprársela tenemos que dejar de comprar la caca de la vaca la mierdecilla del whatsapp hay que soltarla ya vale entonces como vemos mamá narcisista trata de destruir todas tus ilusiones todos tus logros todas tus capacidades minimizarte entonces ese constante goteo ese es el patrón destructivo es lo que te entrena en asociar algo bueno algo que te gusta con algo malo que va a pasar con miedo con culpa con vergüenza ¿si? ¿lo hemos entendido? si no os le de por aquí las los comentarios entonces ¿qué hacemos con esto? si vives con tu madre narcisista no te queda otra que poner límites y ser firme ¿no? y saber esto para decir ah mira ya está ya está aquí matándome la alegría ¿y qué hago? no le cuento nada que me haga ilusión cuanto menos información tenga mamá sobre ti menos capacidad de manipularte y dañarte esto es clave ¿vale? segundo si puedo minimizar las interacciones esto puede sonar cruel pero es necesario si puedo contratar a alguien para que la cuide unas horas y no estar yo todo el día también te puedo ayudar o o incluso si el abuso es muy fuerte intentar gestionar el que vaya a un centro de día en España y esto en otros países desconozco los medios que hay os invitaría a preguntar en instituciones o meterla en una residencia si tu madre tiene medios o tú los tienes para pagarles una residencia ¿no? eso no quita que tú la vayas a ver si así lo consideras ¿vale? si no vives con ella ¿no? o si ya llevas tiempo y tú ya ya has dicho uff es que ya no tengo ganas de nada ¿vale? yo os voy a dejar aquí un pequeñito ejercicio para que empecéis a reconectar si estáis muy mal yo os voy a os aconsejo que veáis otro vídeo que tengo el de no tengo ganas de vivir dejaré por aquí el enlace ¿vale? que es más específico cuando ya estamos en madre mía no puedo más ¿vale? este es para como para este es un poquito más light entonces ¿cómo reconectamos con quienes somos? yo os invitaría a pensar pero dejaos la pregunta abierta porque estamos mucho en el masculino de me preguntan y tengo que responder no hay preguntas que hay que dejar abiertas y ver lo que te viene es decir ¿qué tres cosas me gustaban muchísimo de niña? ¿no? y puede ser pues la adaptación el comer roscón de reyes el poner los zapatos en reyes el andar en bici el pintar ¿no? o el hacer cosas con masa con plastelina pensad en eso que os hacía ilusión y que lo disfrutabais un montón ¿vale? pensad tres cosas y luego elegís una de ellas y la hacéis y os dejáis disfrutar decís ay pues mira qué divertido ¿no? por ejemplo yo reconecté hace unos años con la acuarela a mí me encantaba pintar de niña estaba todo el día pintando y lo dejé ¿no? entonces me compré unas acuaderas me puse a pintar vale no soy Bangkok pero me lo paso bien ¿qué más me da? ¿que luego lo tiro? pues lo tiro que queda en un armario queda en un armario pero es disfrutar porque en el disfrute conecto con la vida conecto con quien soy porque lo que me gustaba de niña tiene mucho que ver con quien soy y seguramente lo que te gustaba de niño o de niño todavía hoy te gusta ¿sí? pues esto es todo esto esto es un pasito más en este viaje de sanación no estáis solos no estáis solas cada vez somos más en el canal vamos caminando de los 11.000 vamos por los 10.700 y pico y y hay muchísima más gente que lo ve y no está suscrita siempre digo lo mismo pero es que es cierto ¿no? y no es eso de mal de muchos consuelo de tontos sino lo que quiero que veáis es que no es que seáis unos pobres desgraciados que porque a mí es que esto es un mal endémico es algo que está bastante instaurado en la sociedad y que necesitamos irlo cambiando con conciencia ¿vale? la gente nazisista o la gente inmadura emocionalmente lo que les falta es conciencia de quienes son de para qué están en la vida ¿no? esa desconexión del ser humano es lo que les vuelve al final malvados necesitamos ir cambiando esto ¿sí? así que pues nada os dejo el vídeo ya sabéis por qué mamá nazisista en resumen por qué mamá nazisista mata la alegría porque como ya no la tiene que no la tenga nadie segundo cómo mata mi alegría con goteo constante para machacarme todo lo que me gusta todo lo que me hace bien todos mis logros todas mis capacidades tercero cómo salgo de ahí límites firmes a mi madre si tengo contacto con ella y empecemos con este ejercicio de tu infancia de lo que te hacía ilusión para empezar a reconectar con la vida y el disfrute ¿sí? pues nada más por esta semana os mando un besillo gordo y seguimos para adelante chao 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 Gracias.